Unidad 4. Medicamentos y atención sanitaria. Diálogo 5. Ingreso y salida de servicio de urgencias del hospital. Introducción. Kiara y Rosa llegan a las urgencias del hospital en un taxi. Debido a los valores de tensión que tiene Rosa y que exceden los resultados habituales conseguidos con la medicación que toma, entran en urgencias y se dirigen a la enfermera de la entrada. Buenos días. Hemos venido porque Rosa tiene la tensión bastante alta a pesar del tratamiento que sigue para la hipertensión. Sí, estoy un poco mareada y me duele la cabeza. Siéntese en esta silla de ruedas. Y ahora le paso un cenador a un box 4. Usted vaya mientras tanto a dar los datos de la enferma de misión de urgencias y después espere a la sala de espera que le avisemos. No me puedo quedar con ella. Es que está un poco nerviosa. ¿Es una enferma dependiente? No, pero es que es muy mayor. Bueno, pues entonces no se preocupe. Y cuando le hagamos las pruebas le avisamos para que pase con ella. De los datos y espere a la sala de espera. No te preocupes, Rosa, que todo va a estar bien. Sí, seguro que todo es un susto. Buenos días. Dígame. Hola, vengo a dar los datos de una enferma que ha entrado por urgencias. No sé qué documentos necesitas. Sí, tiene que dejarme el DNI y la tarjeta sanitaria de la enferma, por favor. Aquí tiene. ¿Necesita algún informe médico? No, eso en todo caso se lo va a pedir el médico que le atienda a urgencias ahora. Ella puede pasar a la sala de espera. ¿Me podría decir dónde es? Es la primera vez que vengo al hospital. La puerta de la derecha y luego al fondo del pasillo. Gracias. De nada. Sí, dígame. Hola, Andrea. Soy Kiara. Te llamo para decirte que estoy aquí en urgencias con tu madre porque tiene la tensión alta. Pero no te preocupes. Solo te llamo para informarte. Bueno, Kiara, ¿pero te ha comentado algo el médico? No, aún no. Estoy aquí esperando. Llámame en cuanto sepas algo. Por si tengo que coger los billetes de tren. De todas maneras, pensaba ir este fin de semana. No te preocupes. Cuando sepa algo, te vuelvo a llamar. Gracias, Kiara. Hasta luego. Hasta luego. Familiares de Rosa Mendoza Fernández. Pasen por información. Hola, soy la persona que cuida de Rosa. Su hija vive fuera. Cuéntame qué le pasa. Bueno, Rosa ha llegado con la tensión bastante alta, pero teniendo en cuenta la edad que tiene, no es preocupante. Le he cambiado la medicación para ajustar a la dosis y ahora la tensión ya estaba estable. Aquí tiene el informe y ya podéis siquiera recoger a Rosa y llevarla a casa. No obstante, si en un momento determinado la situación vuelve a dispararse, no duden en venir en urgencias. De acuerdo. ¿Tengo que darle la medicación que me ha puesto en el informe durante cinco días? Sí, y vaya pidiendo ya cita con el médico de familia para que la examine y vea si tiene que seguir con la dosis que yo he dado o cambiarla a la que tenía antes. Bien, gracias por todo. Buenos días y que se mejoren. ¿Qué hora? Llévame a casa. Estoy cansada y quisiera acostarme un poco. Sí, he hablado con tu hija y vendrá a verte este fin de semana. Qué bien, la he hecho tanto de menos. Gracias. 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 Gracias.